bichos sean bienvenidos a un vídeo más para el canal este día un vídeo informativo que yo sé que les va a gustar a ustedes así que quédense hasta el final para que vean qué por acá les voy a estar dejando una imagen de la página para que vean a qué nos referimos a qué vamos a hablar en este corto vídeo miren esta página importación excel se dedica a venta e intercambio de teléfonos en qué consiste ahorita les explico vaya bichos miren por aquí estamos ya en la página de importación excel y por aquí ustedes la pueden encontrar en facebook por aquí tenemos toda su información personal tanto como el número de teléfono y algunos otros contactos más que tiene la página como algún correo electrónico si nosotros nos vamos a la página más abajo podemos encontrar teléfonos como iphone 14 pro max los cuales ahí están detallados todos sus 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 características y en un precio de 999 dólares si ustedes se fijan el teléfono está en buenas condiciones por acá encontramos un iphone x es liberado de fábrica con batería 79 en 210 dólares y seguimos bajando llegamos a este punto que les quería explicar de trading in que es una de las mejores opciones que ofrece esta página que no cualquier vendedor te lo ofrece y ahorita te explico en qué consiste el trading in el trading in consiste en que si ustedes tienen un celular digamos por ejemplo un iphone 8 y ustedes quieren cambiarlo por un iphone 12 ellos aceptan que ustedes entreguen su iphone ellos se lo evalúan cómo está y ellos le dicen vaya mira tenemos este iphone 11 y nosotros se lo podemos cambiar vos nos dan el iphone 8 y nosotros a cambio te damos el iphone 11 pero obviamente uno tiene que aparte del iphone uno tiene que quedar un poco más de dinero saben en qué beneficia esto porque a veces uno quiere vender los teléfonos y a veces la gente que los compra cuando ya se han usado los desvalúa bastante si no a veces uno no lo vende a los precios que uno quisiera así que eso está bien interesante bichos por si ustedes quieren ir les voy a dejar toda la información en la descripción en el vídeo por si ustedes quieren cambiar su teléfono saben cuál es lo mejor de todo esto que tienen envío a nivel nacional y pueden pagar a tasa cero con tarjeta del banco agrícola banco juguatlán el banco de américa central y el banco promérica y tienen envío a nivel nacional y ustedes pagan a la hora de recibir el producto no necesitas hacer ninguna transacción antes sino que solo pagar al mismo tiempo que te están entregando el producto lo verificar lo evaluar y cancelar así que espero les haya gustado este vídeo nada más informativo y si ustedes quieren adquirir alguno de los productos que tienen aquí les voy a estar dejando por acá más productos que tienen ellos en su página y si ustedes quieren pueden ir a la página de ellos y preguntar por el modelo que estén disponibles y hacen trato bichos así que espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!